Hola Piscis, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que hay para ti. Ya se ha levantado esta carta, la dejamos ahí y vamos a sacar la segunda. Duquesa Violeta, reprimida y terriblemente aburrida. Y la carta Hada Reparadora de Corazones Rotos, alivio del desconsuelo. Vale. ¿Qué es lo que pasa Piscis? Que siento, a ver, con esa carta siento como que hay una situación que no cambia, una situación que te desborda ya. Y la carta Hada Reparadora, bueno, te habla de sanación, sanación de un dolor. Bien. Vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando en tu vida, que no cambia, que te está desbordando, una energía que te tiene completamente aburrido ya. Una situación que no termina. termina. Ha caído una carta, que es esta, el nueve de espadas. Te sientes como encarcelado, ¿no? Es que es una cosa muy rara. Te sientes como encarcelado. El cinco de espadas, una traición. La reina de bastos, la estrella, la sota de oro, cuatro de oro y la carta del sol. Hombre, la situación Piscis, si no termina, va a terminar. Eso está clarísimo, ¿eh? A ver, yo lo que veo es una situación que no es que se repita todos los días, sino que es una situación con alguien que de vez en cuando te da la lata. De vez en cuando. De vez en cuando te llama, de vez en cuando te contacta, de vez en cuando, vamos, que no se olvida de ti. Pero tú sí quieres olvidarte de esa persona, ¿verdad? Vamos a hacer una canalización. A ver, puede ser una expareja. Claro, ¿sabes lo que pasa, Piscis? Mira, que esa persona puede ser que te fuera infiel en el tiempo que estuviste con él o con ella. Ahora esa persona no se olvida de ti. Esa persona está arrepentida. Esa persona te dice que ha cambiado, pero el problema es que Piscis no se lo cree. Y realmente, realmente, bueno, yo te diría que sí, que puede ser que haya cambiado, ¿vale? Pero es que yo siento que tú ya no quieres volver con esa persona. Es como que Piscis dice, mira, si salió mal una vez, va a salir dos y va a salir tres. Es que no tiene sentido, ¿no? Es que no lo sé. Porque tú ya no tienes. Es que no tienes miedo. y para otros piscis la persona es familia pero es una persona que tú no quieres saber nada de lo de ella o sea, es una persona que sabes que cada vez que te contacta algo malo pasa o como que, bueno, que hay energías raras de esa persona hacia ti bien, mira piscis, esto es muy sencillo aquí se trata de subir tu vibración ten en cuenta que tú a lo mejor no puedes evitar que cierta persona te llame, te busque cada dos por tres o de vez en cuando un familiar, por ejemplo si es una despareja y tú no quieres saber nada de esa persona con bloquearlo tienes bastante pero si es un familiar a lo mejor y dices, bueno, es que no puedo pero el problema es la fuerza que tú le das a esa energía ¿entiendes? o sea, vale que esa persona tenga mal pensamiento hacia ti vale que esa persona tenga mala energía hacia ti pero no puedes darle tampoco demasiada fuerza a eso o sea, tú tienes que elevar tu vibración ten en cuenta que cuando elevamos nuestra vibración ya es muy difícil que las energías nos ataquen pero muy difícil ¿por qué? porque somos más fuertes que ellas entonces, busca información, por favor busca información de cómo se eleva la vibración porque realmente bueno, puedes hacer muchas técnicas, ¿vale? puedes hacer meditación puedes hacer metafísica pero sobre todo lo que eleva la vibración es dejar de pensar en negativo pero hacia ti y hacia otras personas pero bueno, busca información ¿vale? porque no puedo extenderme yo aquí ahora mismo a comentarte del tema pero búscala porque realmente Pici, yo siento que tú elevando esa vibración fíjate lo que vas a llegar la carta de la estrella la carta del sol o sea, es que tienes las dos cartas más positivas del tarot al final es que tú tienes te digo una cosa tú tienes un don energético tú eres capaz de ver las energías tú eres capaz de ver sentir y entonces por eso por eso te atacan tanto las energías porque tienes mucha fuerza con esas energías pero también ahí te diría que más todavía es lo más importante para ti elevar la vibración teniendo esta fuerza que tú tienes teniendo este don que tú tienes ¿bien? porque ahí es cuando tú vas a saber dominarlas de verdad tú buscas información porque realmente Pici la solución es que está en ti es así de claro aquí os dejo con la lectura Pici nos vemos mañana chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!